Es complicado, estoy en contacto con mis papás para que me ayuden con este tema, con la embajada de Rusia Y lo único que sé es que quiero pasar el resto de mi vida con ella Como él quiso, yo no le importo Repito y lo vuelvo a decir, eso me llenaba de r*****, me llenaba de c***** Yo hablé con Elisa Parece ser que las cosas ahora sí van en serio Irina Baeva se regresó a Nueva York Para poder reencontrarse con una persona muy especial, a la que muchos afirman es su nuevo amigobio misterioso Luego de que Gabriel Soto le pidiera un día para descansar de la telenovela que está grabando para celebrar con su nuevo amor Sara Corrales Ahora su ex prometida Irina Baeva se fue a Nueva York para reencontrarse con este tal vez amigo con beneficios El cual parece que nadie conoce, pero dicen que en Estados Unidos es un reconocido actor El 2023 sin duda alguna está marcado como el gran truene de la pareja más mediática de los últimos años Pero para Irina Baeva, el año pasado, 2022, estuvo lleno de tristezas No solo porque Gabriel Soto le postergó una y otra y otra vez la boda y la celebración que ella tanto soñaba Y es que todos en Televisa estaban solapando a Gabriel Soto Por esta razón se dice que Irina Baeva ya no quiere saber absolutamente nada de la televisora de San Ángel Irina quería hacer carrera en la empresa del conocido Emilio Azcárraga Pero después de haber terminado con Gabriel Soto, ella busca radicar en los Estados Unidos Específicamente dicen en Nueva York Incluso se menciona que ella está buscando la ciudadanía estadounidense Pues según varias personas, el nuevo amigo obvio de la actriz está súper enamorado de ella Y no quiere separarse ni un segundo de su lado Dicen que Irina está iniciando su venga contra Gabriel Soto Por esa razón no quiere admitir que ellos terminaron Y mucho menos le quiere dar aquel anillo que marcaba el compromiso de los dos Aunque es importante mencionar que esa joya no es muy valiosa que digamos Parece que Irina quiere quedarse con ella Pues está, según muchos, perdidamente enamorada de Gabriel Y está dispuesta a perdonarle los cuernos y los malos tratos que ha tenido con ella a lo largo de tantos años Han pasado ya dos años desde que Irina y Gabriel se comprometieron Pero dicen que ella aún se encuentra de luto por esta ruptura El cual, varias personas afirman, se dio desde el mes de agosto pasado Seis meses es muy poco tiempo para superar una relación de tantos años Por eso Irina se niega rotundamente a darle el anillo de compromiso a Gabriel Pues se dice que ella tiene fe en que Gabriel recapacite y ambos se puedan dar otra oportunidad Es importante mencionar que para este momento ya son más de 7 meses Desde que la expareja no comparte ni una sola fotografía de ambos juntos en redes sociales Algo a lo cual nos tenían muy acostumbrados Ellos en todo momento subían fotografías, videos e historias de lo bonito que era su gran amor Incluso se decía que Gabriel Soto recorría grandes distancias para estar con Irina Cosa que ahora hace con la colombiana Sara Corrales Esto fue Famosos de Cerca, dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye